Este mes nuestro colegio FECA cumple 25 años, por ello Nuestro día de logro del área de educación para el trabajo, compartir Con ustedes todos nuestros proyectos dedicados con cariño a nuestra institución En este video creado por los alumnos de primer año, mostraremos los avances de gestión de proyectos De emprendimiento social y económico de nuestros compañeros de nivel secundaria Photoshop es un programa de edición de fotos donde podemos recrear momentos que nunca existieron ¿Quieren un ejemplo? Los invitamos con nuestros compañeros de segundo año El diseño gráfico es una carrera de alta demanda con el que podemos crear afiches y publicaciones para imprimir o compartir en redes sociales En esto son expertos nuestros compañeros de tercer año con el programa Illustrator Nosotros los de primer año estamos trabajando con nuestros compañeros de cuarto año Creando una historia animada usando el programa Scratch La promoción este año, preparándose para su vida laboral Nos demuestran que pueden crear páginas web para cualquier negocio Y dominar programas de diseño 3D para la arquitectura e ingeniería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!